Las cosas a medias no te funcionarán Y un poquito allá, el que sembra poco a poco se echará Dale, 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 dale al corazón Todo, 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 todo al corazón Dale, 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 dale al corazón Todo, 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 todo al corazón Dale, dale, todo, todo, todo Dale, 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 dale al corazón Todo lo que absorba para servir a Jesús Tienes que dejarlo con todo el corazón Todo lo que absorba para servir a Jesús Tienes que dejarlo con todo el corazón Con toda tu mente y con todas tus fuerzas Con todo tu alma y con todo tu ser Con toda tu mente y con todas tus fuerzas Con todo tu alma y con todo tu ser Dale, 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 dale al corazón Todo, 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 todo al corazón Dale, 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 dale al corazón Todo, 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 todo al corazón Dale, 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 dale al corazón Dale, dale, dale al corazón Todo, todo, todo al corazón Dale, 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 dale al corazón